Baye de Pershing nació un 13 de junio de 1965. Tiene 57 años y es reconocida por participar en exitosos proyectos como El secreto de Ferijá, El sultán, Madre y Tierra Amarga. Esta artista tuvo que atravesar por momentos muy difíciles durante su vida, ya que en el año 2011 fue diagnosticada con cáncer de mama, razón por la cual tuvo que abandonar su trabajo y someterse a un tratamiento. Afortunadamente al cabo de un año logró recuperarse, pero en el proceso tuvo que atravesar también la ruptura de su matrimonio, pues Altan Gordon quien por aquel entonces era su marido no estuvo junto a ella en el momento más difícil de su vida. Hoy en día Baye de es una de las actrices más destacadas de su país y se ha convertido en una gran activista a favor de la lucha y prevención contra esta terrible enfermedad.